La profesora Judy Elena Villavicencio fue elegida como nueva vicepresidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología en el pasado mes de febrero. La directora de la Escuela de Odontología, entre otras cosas, pretende reforzar la investigación en la escuela y fortalecer los vínculos con las demás facultades y programas de odontología del país. Este cargo implica, en esencia, asumir las funciones de presidente o de director ejecutivo cuando en algún momento algunos de estos dos cargos que tiene la asociación se ausenten o no puedan estar y, digamos, yo entro entonces a asumir estas funciones. Igual participo de las reuniones de consejo administrativo que se dan en un número de tres reuniones al año, donde se trazan toda la parte estratégica de la asociación que tiene que ver con las áreas estratégicas de investigación, de docencia y de servicios. O sea, en esas tres grandes áreas estratégicas trabaja la asociación y, como tal, pues hay que velar porque todas las actividades que se programaron y están, digamos, plasmadas en un plan estratégico se lleven a cabo. Todo lo que tiene que ver con los exámenes Saber Pro, que la asociación, digamos, lo realiza, en la disciplina de odontología, lógicamente el apoyo que se debe dar a los aspectos investigativos en los programas de odontología y también en el poder aumentar los vínculos con todos los entes gubernamentales que tienen que ver con las decisiones de las políticas públicas en salud. Entonces, lógicamente, pues más enfocado hacia todo lo que tenga que ver con salud oral y su relación con la salud general, sería uno de los, digamos, uno de los aportes que quiero más enfatizar durante el periodo que esté como vicepresidenta.